Música Bienvenidos al mini gran teatro de sombras Hoy les presentamos Pedro y el lobo Era así una vez un niño que era pastor y se llamaba Pedro Iba todas las mañanas con sus ovejitas al campo para que estas comieran Y las tenía allí y él las cuidaba Pero claro, esto le dejaba mucho tiempo libre Y Pedro se aburría y se aburría y se aburría Y un día se le ocurrió gastar una broma a los habitantes del pueblo Les diría que viene el lobo, que viene el lobo Y así todos vendrían a ayudarlo Y de esa manera él se distraería un rato Y un día puso en marcha su plan ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! ¡Pedro! 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 ¡Hola! ¡Oh! ¿Dónde está el lobo? ¡Vamos a matar al lobo! ¡Eh! ¡No! ¡Era una broma! ¿Cómo? Sí, es que estaba aburrido y os quería gastar una broma ¡Oh! ¡No vuelvas a hacernos esto, Pedro! Y los habitantes del pueblo se marcharon muy enfadados Pedro seguía aburrido junto a sus ovejas Comiendo y pastando en el bosque Y de pronto se le volvió a ocurrir la misma tontería Avisaría a los habitantes del pueblo Y así me dirían corriendo a ayudarles ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! ¡Pedro! ¡Pedro! ¿Dónde está el lobo? ¿Dónde está el lobo? ¡Dinos dónde está! ¡Era una broma! ¡Pedro! ¡Te tenemos dicho que no nos gastes más bromas de esta! ¡Por favor! ¡Venga! ¡Nos vamos! Y se marcharon Pedro Cogió Y con un poco de cansancio que tenía Se fue a dormir un rato Y descansó Junto a un matorral Y lo que no sabía Que en ese momento Aparecía El lobo de verdad Cuando despertó Quiso llamar a la gente del pueblo ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! Y claro Ya nadie le creyó Y el lobo Campó a sus anchas Y se comió A todas las ovejas Y el pobre Pedro Corrió y corrió Huyendo del lobo Que por suerte no lo cogió Y se marchó al pueblo Y el lobo Se comió A todas las ovejas Y claro Como tantas veces Dijo que viene el lobo Que viene el lobo Pues Esta vez Nadie acudió a su rescate Y Pedro Perdió a todo su rebaño Y colorín colorado Este cuento Se ha acabado Moraleja No gastes nunca bromas Mira lo que le pasó Mira lo que le pasó a Pedro Que por decir Que venía el lobo Cuando fue verdad Nadie le creyó Y perdió Toda su rebaño Y segunda moraleja Si estás aburrido Coge un libro Coge un libro y lee Estudia Prepárate Pero no hagas el tonto Muchas gracias Adiós Y ahora vamos a ver El teatro por detrás Aquí teníamos a Pedro Hola soy Pedro Aquí tenemos el lobo Muy mal recortado Porque lo que me interesaba Era la parte de la cabeza Ha visto esto Si Que mal Tenemos aquí al pueblo Si la parte cuadrada Bueno y que mejor Hay que mejorar Este es el pueblo El pueblo ya no hay Y aquí las ovejas Que he tenido que hacer Una cosa Con esa otra luz Para que se me quedara Tengo que preparar esto Para que se me quede siempre Y no se me Quede corto Porque si no se me quedaba así Y no se veía la oveja Bueno pues esta es la historia De Pedro y el lobo Muchas gracias Y cada vez que termina El teatro de sombra El mini gran teatro de sombra Sol hay que hacer así Y ya está todo recogido Para guardarlo en una carpeta Donde sea Cha 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 ¡Oh! ¡Te da un pom! ¡Córcare! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!